Buenos días, yo soy la doctora Ana María Andrada, estoy en el servicio de pediatría del centro 29 de octubre, el centro médico. Y bueno, un poco para recordar a las mamás que tengan en cuenta el control del carnet de vacunación de sus hijos y los controles de salud. El centro está preparado para la atención segura de los pacientes, así que cualquier consulta deberán comunicarse a los teléfonos del centro médico que las chicas los guiarán para las atenciones. Gracias. Gracias.